Y la verdad estamos muy contentos, estamos muy motivados en este nuevo proyecto, para nosotros es un nuevo desafío, estamos presentes en el TC2000 y hemos decidido a partir del año pasado, habíamos tomado la decisión de incursionar en la clase 3, esta nueva categoría que es muy competitiva con el Fluence, tal cual como lo hacemos en el TC2000, así que forma parte de nuestra estrategia de imagen de marca, estar presente en la clase 3. Bueno, tenemos la verdad muchas esperanzas, hoy conocimos el auto, uno de los autos ya terminados, la verdad felicito al equipo de Alice, la verdad el trabajo que han hecho es excelente, espero que muy bien, más allá de ser protagonista, hoy hablamos, hemos tomado la decisión de buscar el campeonato, así que tanto tenemos creo uno de los mejores equipos en la categoría, tenemos a 3 excelentes pilotos, así que yo estoy muy esperanzado de que Renault pueda llegar a ser campeón el año que viene. Y Guillermo, bueno, nos hemos convencido el año pasado de que esté acompañándonos con nosotros en la clase 3, para él es todo un desafío, Guillermo nunca ha salido campeón en TC2000, tampoco lo ha hecho acá por supuesto, y bueno, la verdad está muy pero muy entusiasmado de pelear los dos campeonatos, yo creo que como te decía tenemos las herramientas, tanto el equipo y Guillermo absolutamente motivado, y sería para nosotros un orgullo que Guillermo saliera campeón con nosotros en Renault en la clase 3. Bueno, la verdad que contento, porque es una categoría que siempre me gustó, y que voy a poder debutar de la mano de Renault, así que con mucha expectativa, con mucha expectativa en un gran equipo como es el de Miguel Alici, así que tratando de poner todo para tener un gran año. Lo que vi del auto me gustó mucho, lo veo muy bien, Miguel en ese sentido tiene mucha experiencia en la categoría, y Carlitos también, entonces eso nos puede facilitar un poco las cosas, y tenemos una gran referencia, así que eso nos va a ayudar, y apuntamos a estarlo más arriba, esa es la realidad. Que se busca ser protagonista, se busca pelear por el campeonato, sabemos lo difícil que está la categoría, pero bueno, queremos ser uno más que va en búsqueda del campeonato. Sí, muy contentos, la verdad que con Miguel venimos trabajando hace mucho en la categoría, con Miguel Alici, y bueno, el hecho de este año para nosotros es pegar un salto a un equipo oficial, de que Renault se haya fijado en el equipo, es un orgullo para todos los que integramos el equipo de Miguel de hace mucho, así que bueno, ahora junto a Renault creo que tenemos una inyección anímica muy grande que nos va a hacer pensar en poder recuperar el campeonato, que con el equipo ya hemos logrado en algún momento. No, creo que bien, estamos haciendo los primeros ensayos y el auto demuestra un gran potencial, así que eso nos da muchísima expectativa y nos da muchísimas ganas de estar ya en la primera fecha midiéndonos con los rivales. Bien, en el caso de Diego ya venimos siendo compañeros en el equipo de Miguel, y con Guillermo, bueno, lo conozco, hemos sido compañeros en otro equipo, en otra categoría en algún momento, pero bueno, para nosotros es un referente del automovilismo en Argentina, creo que hoy es el máximo referente que tenemos y tenerlo dentro del equipo para nosotros es un honor y obviamente va a ser uno de los grandes protagonistas del año, creo que vamos a tener un gran año. El auto, aparte de ser muy lindo, va a ser muy competitivo, tiene un gran potencial, como te digo, y creo que vamos a ser protagonistas todo el año y vamos a intentar ganar el campeonato, creo que tenemos todo para hacerlo. Sí, la verdad que sí, es un desafío enorme, que hayan depositado confianza en mí, y bueno, siendo tan joven y con tan pocos años dentro del automovilismo grande, la verdad que me pone muy contento y bueno, voy a tratar de poner todo lo mejor para que este proyecto se cumpla y tratar de cumplir a fondo en todas las finalidades que se propongan. La verdad que, bueno, tenerlo a Guillermo y a Carlitos es todo un orgullo, son dos grandes pilotos, bueno, Guillermo no hace falta acotar nada y Carlitos tampoco, así que bueno, más que aprender y tomar de ellos los mejores consejos y tratar de imitarlos un poco para salir en este camino que es el que buscamos y tratar de ser prolijo, de no desconcentrarnos, así todo se da bien. Es un auto que se nota muy competitivo, el primer momento que lo pusimos en pista, las condiciones en ese momento que probamos eran bastante desacordes a las de una carrera normal, pero el auto funcionó bárbaro, así que bueno, esperemos que esas buenas impresiones se empiecen a explayar un poco en la pista y tengamos los mejores resultados.